¿Cómo nació esta idea de hacer este cortometraje? ¿A quién se le ocurrió o cómo? Fue un viaje, bueno, buenas noches, gracias por darnos este lugar y nada, fue un viaje que hicimos a Córdoba, a un encuentro audiovisual y cuando volvíamos con Mati empezamos a tirar ideas y bueno, y salió lo del gato Bueno, y esto tomó mucho estado público desde que se reinauguró el cine Cervantes Sí, exactamente, tuvimos la suerte de que Jorge nos dé la oportunidad de proyectar el tráiler y la verdad que era una incógnita para todos y muy agradecidos con él Cuando decimos el tráiler es en las películas cuando vemos la cola Es como un resumen, es un resumen del cortometraje En la época mía la cola de tal película Totalmente Bueno, vemos el gato verde el tráiler, precisamente el gato verde para después ir charlando con sus autores Bueno Es un placer para mí pedirle a este grande de la música saltencia Rompiste el conjuro, tenía que cuidarlo La culpa es tuya Entonces el señor dijo Quienes me busquen encontrarán la paz ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, muy bien, lo vimos en el cine, bueno, ahora lo vimos con los compañeros y la gente aquí a través de Salto en la Noticia Uno supone que va a ser todo un éxito por la temática que abordan, ¿no? Y el gato verde, ¿por qué? Yo sé que ustedes, bueno, estudiaron fotografía, cine, tienen una empresa que se llama Que ves, productora audiovisual Productora audiovisual Exactamente Pero esto de hacer un cortometraje se les ocurrió en aquel viaje desde... De Córdoba De Villa María De Villa María, perfecto Pero ¿por qué el gato verde? ¿Dónde se deciden por el gato verde? Queríamos hacer una ficción en salto, ¿sí? La verdad que fue un trabajo muy costoso en cuanto a tiempo Y bueno, estuvimos desde el año pasado, desde junio hasta noviembre, rodando con todos los actores La verdad que súper agradecidos a todos ellos y bueno, así comenzó un poco, un poco todo Exacto No tienen calculadas las horas, hombres, de trabajo, ¿no? Muchísimas Nos juntamos todos los jueves con él, digamos, para escribir y damos horas y horas y horas Y bueno, después con Horacio Cardinali también, que fue el que hizo la parte de guión Y bueno, después todos los domingos rodábamos, todos los domingos Sí, bastantes días y noches, la verdad que sí Ya está lista como para poder ser... Ahora está en el proceso de edición, después viene edición de sonido, textura Así que nosotros pensamos que en mes y medio... Sí, principio o fin de julio ya se va a estrenar Así que espero que vayan, están todos invitados Y bueno, la verdad que muy, muy... Sí, una historia muy linda que a nosotros cuando éramos chicos nos marcó mucho En la ciudad de Salto también Y para empezar a buscar información empezamos a consultar a nuestras amistades, a compañeros de trabajo Y cada uno contaba su anécdota que tenía de este señor, ¿no? Del gato verde De ahí empezamos a escribir un poquito de lo que todos sabíamos y tuvimos que armar una historia Claro Y ahí armamos la historia Una ficción Una ficción, claro Atrás de todo esto hay una historia Llegamos a un punto que tuvimos que pedir colaboración, como decía él, a Horacio Cardinali Que era el encargado de dirección de actores Y cerramos la idea Después siguen montones de pasos Que es buscar los actores Que van a protagonizar cada papel Actores de todos los teatros de Salto No era nada fácil Eso fue Y bueno, Horacio se encargó, él Ya que era el director de actores Y la idea principal de esto, ya que era de Salto Era incluir a todos los teatros de Salto y de la zona Hay gente que actúa en el corto de Inés Indar también Y casi todos los teatros de Salto Casi todos los teatros de Salto Fueron todos imitados Están todos involucrados Incluirlo, veamos, esa era la idea Y después también gente de Salto Que quiso colaborar, que hay muchas Como Ale, que sale en... Ale de la Vita Ale de la Vita Otro porceloje de Salto Que se puede hacer una película Y sale en el trailer Después gente también que estaba atrás de cámaras Nosotros tenemos un equipo de trabajo en la cultura audiovisual Que cuenta con más gente que nosotros Que tenemos vestuaristas, soñeristas Asistentes Asistentes, iluminación, maquilladora Como 15 personas Esto lleva, lleva su tiempo Y organizar y planificar el día Ya que rodábamos los domingos Y hacíamos un sacrificio todo Hasta los actores que estaban muy agradecidos con todo Porque le pusieron la mejor onda A la gente que actuó de extra también Porque estuvieron ahí con frío Con lo que sea Pero más o menos de extras Hay como 200 personas Actuaron Mirá vos En el corto Hasta el cura Mingo De Salto Mingo también estuvo Sí El cura párroco aparece como presentador Como locutor Como presentador Sí, sí lo han visto ahí La verdad que es genial Doctor Morán como cura Exacto Como cura Y hay muchos personajes más Más que bueno Con el día de la película Nosotros empezamos a personalizar Los personajes Que no lo van a ver en el corto De gente de Salto Porque Sí, sí, sí De muchos personajes de Salto Que en sí, entre comillas Fueron personajes La Negra Pan Que rey la vimos La Negra Pan También Sí, sí Muchos más La verdad que Estamos muy contentos De que haya llegado este momento Porque ya veníamos hace 3 años atrás Y grabamos casi todo un año Y nada La verdad que Todo pulmón Todo pulmón Y escuchame Seguramente Como hablábamos al principio Tuvimos que reducir la nota Por el poco espacio Del noticiero Que es cortito Este Por estos problemas técnicos Que hubo Mucha gente atrás Ustedes Como ya dije Ustedes son la cara visible Pero Está todo el equipo de trabajo De la productora Pero seguramente Mucha otra gente También se debe ver Este Sí, nosotros tuvimos Mucha Mucha colaboración La verdad De gente Del municipio De Oscar Oscar El Chulo González La verdad que Nos dieron una mano Muy grande Porque nos facilitaron Todas las locaciones Todos los permisos Necesarios Que teníamos que tener Y en regla Porque más allá de todo Que usamos Locaciones de salto Uno tiene que tener Muchos cuidados Con esos lugares Históricos Y presentamos Todo como debíamos Lo aprobaron Y nos dieron El ok Gracias a ellos La verdad que muy contentos Y la gente en general Que colaboró La verdad que Los chicos de producción También Incalzable Siempre También otra de las personas Que siempre ha colaborado Con nosotros En proyectos Es Juan Silveira Que ya hemos Hecho cosas Con él Hemos ido A hacer un documental A Santiago del Estero Y también hemos tenido Colaboración Juan Silveira Para que la gente Lo ubique Tenemos publicidad Acá Distribuidor del Sur Exactamente Así que bueno Nada También ansioso Igual que la gente Porque es algo Del pueblo Y hecho por el pueblo Eso también está bueno Mes y medio Dos meses Estará el estreno ¿Dónde va a ser? ¿Ya está definido? La verdad que nos gustaría Mucho que Todavía no está Muy definido Pero tenemos Muchas posibilidades Que tenemos que hablar Con Jorge Igual Que no vamos a tener Problemas Con Jorge Burgo En el cine También la idea Es presentarlo En los teatros Que trabajaron Con nosotros Y nada Para que toda la gente De Salto Lo pueda ver Y que nosotros Nos acordamos Éramos chicos Nuestros padres Se acuerdan más Y quizás los jóvenes Sus padres Les cuenten La historia Del gato Que fue una historia Que el pueblo Está muy pendiente De eso Muy pendiente De eso Si le empiezan A contar En sus casas Todo tienen Tienen una historia De ese tiempo Totalmente Ya hablamos recién Mientras esperábamos De Lo que se viene A futuro Porque este puede ser El puntapié inicial De otros trabajos Tal vez Más importantes Que este ¿No? Hay viajes A otras provincias Me contaban Si ahora nos vamos El 30 Nos vamos para Jujuy Hacer un documental Hacer una escuela Son cuatro días Así que ¿Qué lugar de Jujuy? Jujuy Está en Mancito Y también ansiosos Por eso Son cuatro días Bastante bravos Pero bueno Siempre para adelante Y con muchas ganas Eso es todo También Así que bien Bárbaro Y después Teníamos otro más Otro proyecto más Me parece que me dijiste Nosotros estamos Como es una productora Audiovisual de contenido Si generamos todo el año Tenemos hasta pilotos De televisión También generados Bueno El año pasado Fuimos a Santiago del Estero Por un documental Hicimos Y mucho Ahora estamos Enfocados mucho En proyectos Televisivos también Para formato De televisión Estamos haciendo Muchas cosas Y Tenemos un piloto Que también Lo vamos a presentar A nivel nacional Lo estamos armando Ahí Ya está grabado Ya eso lo grabamos Así que nada Hicimos el piloto También de Pueblos de mi pueblo Que fue En Verdier Hace dos años Que ya también Lo teníamos Pero bueno Necesitamos posibilidades Así que si el canal Algo acá en Salud del Mundo También hicieron Estuvieron trabajando Ahí o no O sea otra cosa Para municipalidad Estuvimos haciendo cosas Para municipalidad Si la productora Trabaja Es productora Y agencia de publicidad Trabajamos todo lo que es Audiovisual En general Tenemos todas las herramientas Necesarias Hasta Imágenes de altura Y estamos generando De toda clase De contenido Audiovisual Desde Esto que nos gusta A nosotros Esto en si Es un cortometraje Que nadie nos contrató Fue una idea nuestra Nuestro primer cortometraje Que hacemos Y Siempre que es realizador Tiene esa necesidad De mostrar Lo que hace Pero después Trabajos Pedidos por Empresas Y eso Hacemos Matías Rosendo Gracias por venir Disculpen la demora Estos problemitas técnicos Por ahí también Lo han tenido ustedes Alguna vez Alguna vez Pero no va a faltar Oportunidad De seguir dialogando Más extensamente Muchísimas gracias Gracias a ustedes Los repito Chau 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 ¡Suscríbete!